Y el ballet folclórico Tayari invita al desfile del Día de Muertos, que se realizará en la tenencia de La Mira y Chihuacán, este 26 de octubre a partir de las 18 horas. El desfile iniciará en la iglesia del campamento y culminará en el Jardín de La Mira, en donde se realizará un programa cultural en donde participan grupos folclóricos y escuelas de la comunidad. Asimismo, habrá una carrera más.